Noviembre de 2007, Melilla se engalanaba y acaparaba calles y balcones para brindar una de las más calidosas bienvenidas que había recibido a lo largo de su reinado los reyes de España. Siete años después, la fecha del 12 de junio de 2014, pasará la historia como el día en que Juan Carlos I anunciaba su decisión de abdicar en su hijo. La noticia la adelantaba pasada las diez y media el presidente del gobierno. Su majestad el rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. No sería hasta pasados cinco minutos de la una de la tarde cuando Juan Carlos I comparecía públicamente para detallar los motivos de su decisión. El rey ha mencionado la larga y profunda crisis económica que atraviesa España y las serias cicatrices en el tejido social que ha dejado. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. La noticia, que ha corrido como la pólvora en cuestión de segundos gracias a las redes sociales, pillaba aún así desprevenido a más de uno. Los melillenses, en general, alaban la gestión de Juan Carlos I al frente de la jefatura del Estado a lo largo de estos 39 años. Ahora la verdad es que estaba el hombre muy mayor. A mí muy buena, excelente. Extraordinaria, sí. Figura clave. La historia lo dirá. Bueno, ya lo está diciendo. Figura clave. Ese es mal. ¿Mal por qué? Hombre, porque tenemos el rey. Bueno, es que se queda el hijo, pero es igual, pero el rey es rey. Creo que ya era el momento, ¿no? Está el hombre, yo que sé, mayor, delicado y al principio puede hacer muy buen papel, tanto como su padre. A mí me gusta que siga el rey, porque es el que mantiene España. Esto lo han dicho como de sorpresa, pero ya sé, se veía venir los que no se sabía era cuándo, pero ya debido a la dificultad que ha tenido después de las operaciones que ha tenido y eso fue. A ver, se venía hablando con mi mujer. Por una parte veo bien para quitar la política de los partidos y por otra parte para que dé entrada allá a la juventud, al rey. ¿Pero es broma o en serio? Yo creí que era coña. El proceso de abdicación podría llegar a desarrollarse en cuestión de días. Mañana se reúne el Consejo de Ministros en sesión extraordinaria para aprobar el proyecto de ley necesario para desarrollar el título segundo de la Constitución referente a la corona. Este proyecto de ley se remitirá inmediatamente al Congreso de los Diputados, que en sesión plenaria podría aprobarlo mediante la lectura única, siendo necesario el voto a favor de la mayoría absoluta de la Cámara. Tras su paso por el Congreso, necesitaría también el apoyo de la mayoría absoluta en el Senado. Un procedimiento que, si se lleva a cabo de la forma más urgente, podría estar resuelto esta misma semana, pudiendo, por tanto, ser nombrado Felipe VI, Rey de España.